Ayemad, perdóname, es que dijo, ayer vomité, señor. Señor, no le diga nada. No le diga nada al Chocolado porque es el ganador de ayer de Madrid. Primer lugar. No cualquiera, eh. Ya, 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 señor, ya, señor, ya, señor. No, Mario. Señor. Lo quiero, lo quiero. Ya para qué compiten si ya tenemos el gran campeón, hombre. Es que de verdad es nada más, ser repetido nada más. Señor, eso dijo el Monterrey y le ganaron el minuto noventa y tanto. Bueno, el Monterrey hubiera sido los tigres, ok, me preocupo, pero el Monterrey, el Monterrey pierde ya por default. De default. Ya cálleme, puta, me hable, puta. Pero ese día. Monterrey, Monterrey. Entonces, ¿qué hace aquí en Monterrey? Vaya a ser el TF, señor. Ok, me voy, nos vemos, buenos tardos. Cuídense mucho, hasta luego, nos vemos. Mayito, aquí quedaste, hombre. Ay, no, no, sí, mejor me quedo, no. ¿Me puedo quedar yo en el programa, si quieren? Ah, miren, está Felipe aquí. Un día fue su sustituto. Ah, me está bien. ¿Cómo dijo? ¿Sustituto?